No es tan fácil, el Benjamín es un niño un poco complicado, necesita espacio. Oye, no te mates de la rueda, es de serio que estoy feliz de que estés aquí. Benjamín está en la playa. Y encima le dejaron entrar a ese huecucho de mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.